Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Oliver quiere hacer el intro de hoy Hola, Oliver, di hola Oliver está haciendo algo nuevo, ¿cómo es? Eso, ¿qué, qué, qué? Ven, 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 ven Ah, para allá Ajá Todo eso Ok, ok, ya, ya se acabó Ay, ay, ay Pues miren, ustedes saben que yo estaba haciendo He estado trabajando un video para El campamento de verano de la iglesia Pues ya finalmente lo terminé Y he dormido Dos horas Gracias ¿Ya ven? Dos horas con frío Con frío Y no puedo dormir Y estoy bien Porque estoy bien contenta Porque lo terminé Voy a ponerlo en la descripción Para aquellos que quieran ver el trabajo que hice Allá lo van a ver Y al final de este video también lo voy a poner Y quedó bien lindo Bien lindo Mira, esta es la oportunidad para Oliver Ey, ey Ajá Ajá Ya mismo Oliver cumple los nueve meses Ay, ya mismo lo cumple Sí Ay, qué lindo Mi amor Vicente está allí en la computadora No lo vamos a interrumpir por un momento Y tenemos planes de... De... Ir a Costco De pagar el carro Esos son los planes Y Oliver parece que tiene mejores planes Yo quiero hacer lo que Oliver quiere hacer Dime ¿Qué tú quieres hacer? Oh, oh Oh, 50, 50 One eternity later Son las 9 y 53 de la noche Desde que grabamos ahorita por la mañana No había tomado la cámara Y yo me imagino que yo mal no he grabado nada Por no levantarme Pero tenemos mucho de qué hablar Porque Saben que yo no dormí Me quedé dos días en el carro Cuando veníamos de camino de Costco Y nos grabamos en Costco Porque yo como que Estaba bien cranky Estaba bien cranky Yo no quería grabar nada Se acostó a las 6 de la mañana Y estaba aborrecida 6 y 30 Aborrecida No, estaba bien sensitiva Y wow Ay, qué El día ha pasado por mí Ni cuenta me he dado Pero lo prometido es deuda Qué es lo que nosotros compramos en Costco Mi amor Enséñame lo que compramos en Costco Esta pasta Es la que compramos O la que está en especial Pero usualmente es esta Porque tiene una de más Este es el mejor Best value Más valor por tu dinero Exacto Y lo otro que compramos Es un limpiador Para lavar los baños Dale mi amor Vamos a enseñarlo Eso Esto es bien bueno Esto tú lo echas Y esto prácticamente Lava el baño por ti ¿Ves? Es crumbling Bobo Está en especial también Y esto es para hacer que Y esto es para hacer Para 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 hueler el baño Y para Que no huele tan bien Eso hace Oh Ya vieron Vincent Eso es verdad lo que dice Vincent Huele bien rico Y este Este Lavador de ropa También El que esté en especial El día que vayamos Usualmente es este No hay preferencia Pero lo que sí no cambia Son los scrubbing balls Porque los scrubbing balls Pues Esa es la única línea Que Siempre Que tienen ellos No hay nada No nos gusta el cloro Porque se nos despintan las cosas Especialmente a esta que está aquí Eso Ajá Se quiere hablar O bueno O mal O bueno Ajá Se ven como Iguales Ah Se ven como iguales Y Y se hacen Como se mezclan Ah Y se mezclan Como iguales De las otras Oye Hablaron de Esa paletita De Helado Este Quieren probar Probar Oh Que gracioso Que gracioso Que gracioso Está rico Ah ¿A qué sabe eso? De uva ¿Y cómo se dice uva en inglés Para todos ellos Que están ahí viéndote? Grapes Wow Esa era una difícil Esa no la hablamos aquí Muy bien Muy bien Vincent Super Y se corta Los Popsicos Se cortan también Porque se huelen también Y eso son Síntomas De Popsicle Azúcar Azúcar inmediata Qué bien Me gusta Popsicle Me gusta Mucho Oye Vincent Estamos hablando De De Costco ¿Qué es lo más Que te gusta De Costco? Me gusta De Ah Ah ¿Cómo se dice? Excuse me Ok Y Y Me gusta La Me gusta Trave No 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 fue Otra vez Fue Un Ese fue Esqueroso Ese fue Esqueroso Sí Fue asqueroso ¿Qué? Oh Oh ¿Y qué es lo más Que te gusta De Costco? Sí, dale Dale Me gusta La pasta La pasta Me gusta Está tan Este parece Que le están pagando La 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 pasta Está tan buena Súper 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 Mal Vicente Dale un consejo A los niños ¿Cuántas veces Tú te lavas La boca Los dientes Al día? Muchas veces Muchas veces ¿Verdad? Muchas veces Es importante La cantidad menor Es Por la mañana Y otra por la noche Pero usualmente Se la lava Tres veces O hasta cuatro veces Al día Papi y mami Se la lavan Dos veces Y Vincent Tiene la oportunidad De lavársela más Si quiere ¡Va! ¡Yay! Vincent Yo sé que estás comiendo Eso de guapa Pero enseña tus dientitos ¡Oh! 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 Quítate esto Para que lo enseñes bien Se vio bajo vero Dale Otra Dale ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! No, los dientes Los dientes ¡Ah! ¡Wow! Y la lengua Y la lengua Se lava siempre ¿Por qué se lava La lengua Vincent? Dinos Si no te lavas La lengua ¿Qué pasa? Se queda La bala Te apesta La boca Porque los pupus Emojis Se meten En la boca ¡Eh! De este De acá ¡Eh! Así fue Es cuando nosotros Estamos lavando La boca A Vincent Yo le digo Los pupus Emojis Se están brincando Ahora Están cayendo Por aquí Y se están yendo Están marchando Pupu Emoji Fuera Y es bien divertido Bueno Oliver ¿Cómo fue Esa siesta Al lado Justo Al lado De la tete De mami Fue increíble Fue increíble ¡Ah! Mira Oliver ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Súper No quiero ni saber De mami ahora No quiero ni saber De mami Dormimos como Cinco horas Durmieron Durmieron Las mismas horas Estos Del mismo tiempo Sí Están durmiendo Desde las cuatro Y son las diez De la noche Se levantaron Hace quince minutos Ok Así que Ahí no hay ojeras Que valgan Wow Estaba La piel Perfecta Me siento Totalmente Culpable Y ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Ustedes saben qué? Que ahora el que va a dormir Soy yo ¿Qué? Y a Isa Se va a quedar Bregando con Oliver Ay bendito Y yo me voy a ir a dormir Conmigo Oye pero no es justo Espérate un momento Yo bregué con Oliver ¿Qué? ¿Tú estabas durmiendo? Todas estas pasadas Cinco horas Oye Miren Yo duermo Oliver duerme Y eso sí Pero eso es Teti Él se levanta Como cada dos horas Y hay que dar una Teti Sí Pero yo voy a dormir ahora Porque ayer Yo no pude dormir Porque tú tuviste editado Todo este video Por mucho tiempo Anoche Y No este video El video de la iglesia Exacto Sí Fueron unos videos Que hice en la iglesia Se los voy a poner Al final Para que vean El que hice cortito Y el lindo Pues ahí se estuvo trabajando Con esos videos Que fueron tres videos Sí Y entonces Se acostó a las seis de la mañana 6.30 Y yo me sentía como que Pues yo no estoy haciendo nada Deja quedarme despierto Porque si uno de los niños se levanta Y Oliver estaba durmiendo en la cama Pero en la cama Yo como que me asustaba De que si me quedaba dormido Se fuera a caer Y no Y me quedé despierto Y también Y también estoy amanecido Ay bendito Y tú miraste Y tú miraste un zombi Y tú miré un zombi No No veo a Vincent ¿Dónde está? Aquí No Ah No está la zombi Ah que está detrás de las botellas Mira, mira Bendito Mira la cabecita Ay bendito Tú no eres un zombi No Tú no eres un zombi Es solo Estaba viendo la mañana Hola Oliver Por fin te veo en este día Hola Oliver Saludos Hola Qué rico Qué lindo Huele a teti A que huele a teti A teti ¿Verdad? ¿Que huele a teti? Ay mira A ver María Papi Por favor Ay 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 qué cantazo Me acabo de meter Ay Mira Aquí está Ay Ay Pero Hola Ay qué lindo A veces me dan ganas De que alguien nos pueda tomar fotos Mire Vamos a enviarle un saludo A Rogelio Delgado De Chicago Rogelio Delgado De Chicago Rogelio siempre Comenta ahí como que Bien rápido Rogelio Gracias por ese apoyo Que nos das Me das Ligo todo el tiempo Porque Oliver Ese es muy gracioso Recuerden Que el consejo de hoy es Lávate la boca Lo más desagradable Que tú puedes encontrarte O hacer Es encontrarte con alguien Que apeste la boca De no haberse la lavado Que desagradable Eso es bien desagradable Tú sabes que Vincent le dice Le dijo así a alguien Que se encontró Que le apestaba la boca No sé exactamente Cómo se lo dijo Pero Se entendió muy claro Que le apestaba Y que no se acerque Pero sí Lávate la boca Lávate la boca Lávate la boca Y Lávate la boca Así de Oh man Qué cantazo ¿Quién has recibido Un cantazo En la barbilla De cabeza? Si no lo has recibido No eres padre Y hace el cantazo Se hace Y se hace Ah duro Ajá Y tú sigues cayendo Tan Tan rápido Tú caigas Y tú caigas Tan duro Ok Y tú metes Ah te caigas Te caes Y tú caigas Te caes duro Y tú caigaste Y Y Y Y tú Y tú Y tú Hagas sangre Ay si te caes Muy duro Y vos das sangre Por eso hay que tener cuidado Sí Y eso Con Desde las niñas Se llora Así es Así es Así es Vincent Lo has dicho Todo muy claro Y real Ok Mi cabello está Pinchado Yo veo las mujeres Que no tienen pelo Y yo A mí se me salen Las babas Por la libertad Que tienen esas mujeres Estaba viendo A la cantante De United ¿Cómo es que se llama? Elevation United No Hilson United Y Esa mujer es preciosísima Y no tiene pelo Es preciosa Preciosa Voy a poner una foto Por aquí Para que ustedes la vean Es impresionante Y Y Y Cito Cito Algo Para Para que me sigamos Cómodo Así que necesita Sí Necesito La jirafa La jirafa Mira Oliver está Empezando a hacer así Ay Ay Así está En Costco Haciendo Haciendo Ah Mira Esto Ah mira Ven vente Para que vean lo que tiene Eso Vincent lo tiene Antes de nacer Yo se lo compré Papi Mami te lo regalé En Costco En Costco De Puerto Rico Porque Está un bebé Está un bebé Estaba tan cómodo Ay Sí Ah Soy un niño Te amo Ahora eres un niño Más grande Bueno Vincent Vente Vamos a decir adiós con tu jirafa Bueno Vamos a decir adiós Esto es así Gracias por estar con nosotros Un día más Esperemos que este vlog Le haya gustado Y nos veremos mañana En el próximo video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!